El juego del año acabó en paliza de 49ers. San Francisco venció 42-10 a unos Cowboys que no metieron las manos en ataque, defensa o equipos especiales. Y así se confirma que San Francisco, junto con Eagles, son los mejores equipos de la NFC. El quarterback Brock Purdy completó 17 de 24 pases para 252 yardas, 4 touchdowns y 0 intercepciones. El ala cerrada George Kittle le atrapó 3 de esos touchdowns. En el costado defensivo, los 49ers limitaron a Cowboys a solo 197 yardas de ofensiva, además de que tuvieron 4 capturas y 4 entregas de balón. La actuación despierta dudas sobre el quarterback Dak Prescott, quien ya de por sí es bastante criticado, pero también del play calling del head coach Mike McCarthy. No puedo imaginarme a Jerry Jones pensando que con este quarterback y con este head coach le alcanza para ganarle San Francisco y llegar a un Super Bowl. ¿Qué te pareció el Sunday Night Football? ¡Danoslo ve en la casilla de comentarios! ¡Te leo! Los Colts vencieron a Titans, pero perdieron a su quarterback Anthony Richardson. La victoria fue por marcador de 23 a 16 y el quarterback Richardson se lastimó hacia el final de la primera mitad. No logró regresar al partido. Ya se confirmó como separación de hombro, por lo cual estará fuera varias semanas. Su suplente, Gordner Minshew, lo hizo bastante bien completando 11 de 14 pases para 155 yardas, 0 touchdowns y 0 intercepciones. La estrella del partido fue Zach Moss, quien tuvo 195 yardas totales y 2 touchdowns en apenas 25 toques de balón. Jonathan Taylor ni siquiera fue requerido. Los Vikings perdieron contra Chiefs y además perdieron a su receptor, Justin Jefferson. La derrota fue por marcador 27 a 20 y Justin Jefferson, quien estaba teniendo una actuación bastante pobre, salió en el cuarto cuarto. Aún se está sometiendo a pruebas médicas y su actuación en semana 6 está en duda. Finalmente fue reemplazado por Jordan Addison, el novato que tuvo 6 recepciones, 64 yardas y 1 touchdown. En este partido también se lastimó Travis Kelsey sin contacto, pero él sí logró regresar al juego. Los Bengals vencieron 34 a 20 a unos Arizona Cardinals que por primera vez en la temporada entregaron el balón. Una actuación muy completa de Joe Burrow, quien finalmente se ve sano con 317 yardas, 3 touchdowns y 1 intercepción. El receptor Jamar Chase consiguió 192 yardas y 3 touchdowns en 15 recepciones, un récord de franquicia. El corredor de Arizona Cardinals, James Conner, también salió lastimado, por lo cual vimos al novato Emari de Mercado. Actuación fue adecuada. Los Giants perdieron 31 a 16 contra unos Miami Dolphins que sinceramente les perdonaron la vida ya que pudieron haber anotado muchos más puntos. Por si fuera poco, el quarterback de Daniel Jones salió con una lesión de cuello que dice le recuerda aquella lesión que tuvo en 2021, cuando se asentó 6 partidos. La línea ofensiva de Giants es posiblemente la peor de la historia, ya que ha permitido 16 capturas en las últimas 2 semanas. Los Giants llevan 125 minutos sin anotar un touchdown. Y hablando de los Dolphins, ya suman 2.568 yardas en 5 partidos, otro récord de la NFL. Los Giants humillaron 34 a 0 a unos Patriots que no tienen ataque, ni defensa, ni ideas en estos momentos en su cocheo. La defensa de Giants limitó a Patriotas a solo 156 yardas y el partido además empezó con un pick 6 conseguido por el safety Duran Matthews. Los Patriotas tuvieron una de 14 conversiones en tercer down. Y por si fuera poco, el corredor Alvin Camara y el novato Kendrick Miller le corrieron a placer a esta defensa de Patriotas que ya no tiene a Matthew Judon y que también perdió a su cornerback, Cristian González. Sobra decir que Mac Jones nuevamente fue mandado a la banca por Bailey Zappi. ¿Qué pasará con estos Patriots? Haznos saber en la que sigue comentarios. Te leo. Si quieres nuestro análisis de todos los partidos de semana 5, ya tenemos nuestro live con Carlos Rosado y sus lecciones en FL. Lo encuentras aquí en youtube.com diagonal presión FL. Matt Milano, el linebacker de Buffalo Bills, se fracturó la pierna y se rompió el ligamento cruzado anterior. Estará fuera el resto de la temporada. El guardia de Jets, el H. Tucker, sufrió una lesión del tendón de Aquiles. También se pierde toda la temporada. El linebacker de Cowboys, Leighton Van Der Esch, sufrió una lesión de cuello. Se desconoce la gravedad.